Voy a relatar la historia de unos hechos criminales La causa fue el contrabando, en Bravo todos lo saben Ha muerto Santos Cantú, lo matan los federales Un día quince de junio, no me quisiera acordar Apagas de metralleta, se volvieron a escuchar Soldados de infantería y judicial federal En el rancho las tranquitas, como las once serían Cuando pasó una avioneta, Santos ya lo presentía Agarrándose a balazos, Santos murió el mismo día Santos Cantú le gritaba, cuando estaba mal herido Soldados o judiciales, vengan a acabar conmigo Solamente así su nombre, porque nunca habían podido Ya todos sabían que era pistolero Ya todos sabían que era muy valiente Por eso las leyes, mi tiempo le dieron El día que a mansalva, y cobardemente, le dieron la muerte En Broadville estuvo un tiempo prisionero Y al ser sentenciado, y ahí se fugó Se vino a Reynosa, su pueblo querido Gerardo González, en forma cobarde La muerte encontró Era decidido, miedo le tenían Sus enemigos y la policía A punta de bala No hicieron pedazos No pudo salvarse Tenía en el cuerpo Catorce balazos En un ranchito apartado Ahí en lo alto Ahí en lo alto de la sierra Vivió un hombre muy helado Como si fuera una fiera Siempre bajaba el poblado Sin que el hable y lo supiera Montando caballos arco Casi siempre se veía Tal vez buscaba un cariño Que tanta falta le hacía Era la flor más hermosa De Hacienda Santa María Su sueño más anhelado Por fin se le realizó Quien antes de su caballo A esa joven se llevó Pensó formar su familia Y no se le concedió Música Serían novios Juanita y Miguel Y se amaban con todo el cariño En su pecho llevaban guardado A un amor que nunca había existido Música En la plaza en el cine y el baile Siempre juntos andaban los dos De la mano paseaban sonrientes Se adoraban con fuertes Música A Juanita y Miguel Invitados A un baile en un rancho lejano Y Juanita bailaba y bailaban Y a Miguel Y a Miguel lo dejaba plantado Música Por las margenes del río De reinos De reinos hasta laredo Se acabaron los bandidos Se acabaron los pateros Y ya se están acabando A todos los pistoleros Música Cayeron timas de león Generoso garzacano Generoso garzacano Y los hermanos del fierro Y uno que otro americano A todos los más valientes A traición los van matando Música Lucio cayó en Monterrey Silbalo en el río grande Lo mataron a mansalva Los rinches que son cobardes En los pueblitos del norte Siempre ha corrido la sangre Música Liquidaron a Ezequiel En los años del cuarenta José López en Linares Sigue aumentando la cuenta De Arturo Garza Treviña Allá en el once sesenta Hallaron a un hombre muerto Arriba de la ladera Le destrozaron el rostro Y lo cubrieron de piedras Deseaban sus asesinos Que no lo reconociera Música Un niño grito llorando Ese señor es mi padre Porque le miro en el brazo Tatuadas sus iniciales Por unas deudas de juego Lo mataron Lo mataron sus rivales Música El niño se fue del pueblo La muerte quedó olvidada Pasaron catorce años Un jinete regresaba Se le reflejaba el diablo Y la muerte en la mirada Y la muerte en la mirada Música Música Bernardo el cincuenta y cinco Daniel el sesenta y nueve Música En un emboscada muere Música A Gilberto le tumbaron Un brazo en Ciudad Reynosa Música Pero no lo remataron Tenían miedo a su presencia Y al final vino muriendo Por la misma consecuencia Música Hoy se convierte en leyenda La dinastía de la muerte Hay un panteón que es testigo En la frontera del norte Once cruces, once tumbas Y en cada tumba un valiente Música Música